Música Todo el mundo lo quiso, muchachito muy emprendedor, muy trabajador. Lo ves en Amara trabajando, enseñado por sus padres. Será un muchacho excelente. No tengo nada. Desde chiquitico lo conozco y es un muchacho muy talentoso. Me da pena que lo hubiese pasado una desgracia. Pero yo no lo sé nada más, Pablo. Era un niño humilde. Niño que estuve de la comunidad. Eso era la Castillo Arriba. Yo era un niño muy bueno. ¿Cómo se entienden ustedes del hecho? ¿Qué llamaron? Llamaron a la madre y después llamaron a las tías. ¿Tenían mucho tiempo trabajando en este país? Yo no te sé decir. Tenía mucho tiempo, pero yo lo supe ayer de que él era caminero. Se manejaba gifeta y cosas. Bueno, mi sobrino era un muchachito bueno. No dije porque se murió. Una persona honesta, muy trabajadora. Yo creo que desde que tenía 10 años se manejaba. Y era buena persona, buen hijo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Él laburaba por esa zona? Sí, estaba trabajando. ¿Tenía mucho tiempo por allá? No te sé decir exactamente. Entonces, se le explotó una goma al camión. ¿Cómo se sienten ustedes? Destrozado. ¿Cuál es el nombre de ellos? Víctor Antonio Burgos. ¿Cuántos años tenía Víctor? 23. No tengo palabras para decir tantas cosas. Es que es un muchacho muy honesto, muy cariñoso, muy buen amigo, buen hijo. Muy trabajador. Desde pequeño trabajaba. Y de la noche a la mañana perdió toda la vida así trabajando en un camión. Pero de verdad que era un muchacho muy lindo. De verdad, era muy honesto. ¿Ese día que él salió se comunica con usted? ¿Cuál fue la última experiencia con su pariente? Bueno, yo lo vi en el sindicato. Me saludó, pero ya yo iba a... Ya iba al camión. Ya iba a partir a donde él trabajaba. Iba para Monaco. ¿Qué se sabe? ¿Es un accidente? ¿Pedió el control? ¿Se durmió? Ajá, perdió el control. Una goma sin explotar. Bueno, nosotros lamentamos sobremanera la muerte de prácticamente un niño de 23 años que era chofer de camión de volteo, el cual era miembro del sindicato de volteo de la provincia de Duarte. Nosotros nos unimos al dolor que embarga esa familia desde el día de ayer por la pérdida de ese jovencito, trabajador, un ejemplo a seguir. Y nos unimos más a ello porque nosotros compartíamos con ese niño, porque nosotros tenemos una empresa constructora y nuestro soporte en acarreo de materiales. El sindicato es que nos acopia esos materiales que nosotros necesitamos y son como si fuéramos una alianza. Ellos como suplidores y nosotros como personas que desarrollamos proyectos. Entonces, somos necesitados de esa unión de camioneros, de ese sindicato de camioneros. Ese muchachito para nosotros es como si fuera un hijo porque es un niño que tiene una edad de 23 años y nosotros hoy estamos de luto, de duelo.